hola amigos bienvenidos vamos a poder mostrar o vamos a hablar de nuestro de otro de los circuitos que tenemos que es maravilla de dubai son los circuitos más importantes podemos hacer todo lo principal en esta majestuosa tierra estamos hablando de poder hacer un safari de 4x4 por el desierto el poder tener una cena barbacoada beduina incluso donde vamos a incluir la danza del vientre y aquellos que sean más más atrevidos van a poder montar incluso en camello vamos a poder ir a otro de los maravillosos destinos de miratos árabes que es abu dhabi para ver la gran mezquita del jeque zayed vamos a poder ver dar un paseo en barco en un dao estamos hablando de una barca típica árabe también vamos a poder ver toda la zona de la playa de las costas del este es el lugar único donde vamos a poderlas ver las áreas agrícolas que también tienen ser lugares los pueblos pescadores y no podemos dejar de ver el famoso dubai mall vamos a poder caminar y os invito a que podáis ver la la famosa torre pur califá la torre más alta del mundo o por qué no el poder ver aunque sea un poquito de lejos el burjada el único hotel del mundo con categoría de 7 estrellas es una más delicia el poder tomar el té ahí si ustedes quieren el poder ver todas sus restaurantes la verdad les recomiendo el programa y que disfruten mucho esta majestuosa tarea que es dubai felicidades